A efecto, insisto, de detectar cuáles son las necesidades con el objetivo de que el dinero público que se entrega a los institutos políticos y organizaciones políticas para el financiamiento de sus labores, pues esté perfectamente bien ubicado, bien transparente, sea fiscalizable, no haya ninguna laguna ahí por donde nos podamos escabullir y no tener al final del día una perfecta rendición de cuentas en los gastos de los partidos políticos. Para esto quiero comentarte que ya el grupo parlamentario del PRD, a través de tu servidor, dio el primer paso con la propuesta al Pleno del Congreso de crear la Comisión Especial para la Reforma Electoral. Este, precisamente la rendición de cuentas, la fiscalización de las prerrogativas de los partidos políticos, es uno de los principales puntos que debemos de analizar. Hoy la ciudadanía reclama que hasta el último centavo público que sea entregado, en este caso a los partidos políticos, esté bien identificado, sea bien usado y la única forma de saberlo es precisamente a través de la transparencia y rendición de cuentas. Gracias. 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 Gracias.